El fútbol al diván, un programa deportivo cultural que se juega en televisión Grupo Cero. Dirige Don Mejor. Presentan los poetas del fútbol. Carlos Fernández. Hernán Kozak. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches Europa, África, Asia, Oceanía y América. Hoy 7 de marzo vamos a hacer un programa especial que dedicaremos a todas las mujeres deportistas y trabajadoras del mundo. Muy bien, felicidades. Felicitamos a Ana Peleteiro, medalla de bronce en los mundiales que se acaban de celebrar en Birmingham. Y también felicitamos al rubio femenino, español, campeones de Europa. ¡Vamos! ¡Vamos las leonas! También queremos desear mucha suerte para el partido que se juega hoy, la final de la cap entre España e Italia de fútbol femenino. Ruth Peleteiro es esta atleta que tuvo una polémica con Busquets. Sí. ¿No? Sí. Por las redes sociales. Sí, 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 sí. Gallega, 22 añitos, medalla de bronce. Muy bien, muy bien. Que habla, habla, ¿no? Además habla. Sabe hablar, sabe entrenar, es trabajadora, es inteligente, es culta como todas las mujeres. Por supuesto. Bueno, empezamos hablando del mejor partido que se ha disputado en Europa últimamente entre el Barcelona y el Atlético de Madrid. Por supuesto. ¿A cuál nos íbamos a refir si no? Qué partidazo. Qué partidazo, ¿no? Partido muy... Era una final, era como una final. Se jugaban mucho los dos equipos y lo sabían, lo sabían. Mucho cuidado tuvieron, ¿no? Un golazo de Messi. Un golazo de Messi. Un super golazo. Al mejor, los periodistas deportivos han dicho que Messi le marcó un gol al mejor portero del mundo en la actualidad, según el criterio de muchos periodistas. Ya no Black, ¿no? Porque es lobeno del Atlético de Madrid, que es pretendido por los clubes más importantes de Europa. Y Simeone dijo que si Messi hubiese jugado en el Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid hubiese ganado el partido. Bueno. Señalando, rescatando la importancia de este futbolista indiscutible para todo el mundo, que ya va a pasar a la historia como uno de los mejores, si no el mejor, jugador del mundo. Claro, porque yo creo que el comentario de Simeone lo que quiere decir es que los partidos así, como las finales, se deciden por detalles. Y en este caso fue el detalle de un genio. Un genio. Una jugada brutal. Iniesta hizo un gran partido mientras aguantó los 30 minutos, dirigió al Barça, pero el que marcó las diferencias claramente sobre el terreno del juego y si hubiese hecho falta marcarlas más claramente, yo creo que las hubiese marcado más claramente, fue Messi, al que deseamos que llegue en buen estado de forma para el mundial que se va a disputar en Rusia. En Rusia, dentro de poco. Muy bien. Bueno, el Barcelona a 8 puntos del Atlético de Madrid y a 15 del Real Madrid. Quedan 11 jornadas para acabar el campeonato. Se postula como firme ganador de la Liga Española. Sí, me parece que es el equipo que quiere ganar la Liga. Desde el principio ha tenido una regularidad, que es lo que se necesita para ganar la Liga. Y el otro día que se la jugaba. Se la jugaba porque si no ganaba, se quedaba muy cerca del Atlético de Madrid, con la Champions, con la final de la Copa del Rey. Ahí tienen muchos compromisos. Entonces se la jugaba y quedarse a 8 puntos son dos partidos y medio. Es bastante. Y vimos un partido de fútbol, tanto en las gradas como en el terreno de juego. Sí. Valverde dijo que había sufrido como entrenador a Leo Messi varias veces, que varias veces le había marcado gol siendo entrenador del equipo rival. Esta vez disfrutaba de este jugador. Busquets hizo un gran partido. Piqué hizo un gran partido con un Kiti en el centro de la defensa del Barcelona. Sergi Roberto, que estuvo en su línea habitual. Espectacular. Espectacular. Un gran partido. Un comentario que hacía Guardiola cuando entrenaba al Barcelona, que le preguntaba por los éxitos, no sé qué. Y el tipo decía, bueno, cuando yo termine de entrenar mi carrera de entrenador, podré decir que he entrenado a Leo Messi. Claro, claro. Efectivamente. 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 Era como uno de sus logros, de sus victorias. Y el Atlético de Madrid también jugó un muy buen partido, ¿no? Diferente a como suele venir jugando. Hace unas semanas que ha hecho como un clic, ¿no? El Atlético de Madrid. Me da la impresión de que va por los partidos, que ha vuelto a competir, parece, ¿no? La poesía sabe que en el vestuario del Atlético de Madrid había cierta discordancia. Lo sabemos por la poesía, no lo sabemos por... no tenemos otro medio de información. Pero desde que Gaitán y Carrasco se marcharon a finales de febrero, ya estaba tomada la decisión prácticamente a mediados de febrero, parece que en el vestuario ha habido cierta tranquilidad, ¿no? Porque había cierta discordancia entre los jugadores, ¿no? Con Carrasco, fundamentalmente. Y parece que se ha puesto cierta calma y salen a jugar como un equipo. Hoy la prensa y las casas de apuestas, ante el partido que juega el Atlético de Madrid mañana con el Lokomotiv en la Liga Europea, le dan como máximo favorito en las casas de apuestas, por delante del Borussia Dortmund y del Arsenal. Dos equipos que vienen también de la Champions. Bueno, vamos a ver si este año nuevamente tenemos campeones españoles en la Champions y en la Liga Europea. En la Liga Europea juega también el Bilbao contra el Olympique de Parsella. Otro gran partido, otro gran partido. En Francia vamos a ver qué pasa con los Leones. Es un partido muy complicado. Y en la Champions, ayer tuvimos un partido brutal. Sí, sí. Ayer fue un infierno. Hay que felicitar al Real Madrid, ¿no? Hizo un partido muy serio. El Real Madrid desde el principio hizo un partido muy serio, con un centro de campo muy bien planteado, abriendo el juego por las bandas. Un gran partido de Lucas Vázquez y de Asensio. Todos los jugadores defendían. Benzema y Cristiano Ronaldo defendían cuando el PSG atacaba. No creó prácticamente peligro durante todo el partido, el PSG y el Real Madrid, bueno, en el total de la eliminatoria marcó cinco goles. Ayer tres tiros al palo. Ayer fue claramente superior al PSG, que sigue sin poder pasar de cuartos de final en competiciones europeas. Habiendo invertido más de 400 millones de euros en fichajes este año. Él me dijo que era una decepción no pasar de ronda, aunque no era una decepción caer eliminados ante el Real Madrid, que es cierto. También es cierto. El año pasado le tocó el Barcelona, este año le ha tocado el Madrid. Puede suceder, puede suceder que te eliminen. Lo que pasa es que a mí me parece que habría que pensar el cómo fue eliminado. Del Real Madrid yo diría que no se pareció al Real Madrid que estamos acostumbrados a ver en la Liga, sino que fue un Real Madrid postulándose para ser campeón de la Champions. Me parece que hay que felicitar al entrenador, a Zidane, porque fue muy valiente el once que puso el mediocampo con Kovácevic y con Casemiro. Al principio del partido era sorprendente, ¿no? Porque estaban Kroos y Modric, que son la medular, la línea fundamental del Madrid, estaban en el banquillo. Bale, que también fue un fichaje que costó sobre 100 millones de euros en el banquillo. Y sin embargo acertó, ¿no? Acertó. Y Lucas Vázquez y Asensio descomunales, ¿no? Descomunales, o sea, con Carvajal, Marcelo, ¿no? Marcelo que es un jugador tremendo. Y era un equipo, era un equipo. Como usted dice, hasta Ronaldo y Benzema colaboraban en la formación de ese grupo, ¿no? Fue un golpe en la mesa y un decir, estamos aquí, somos el Real Madrid, y me da igual que te hayas gastado 400 millones, me da igual que esté en tu casa. Este partido, esta eliminatoria, me la voy a llevar. Y se la llevó claramente. Y se la llevó, sí. Ganó uno o dos y podía haber marcado más goles el Real Madrid. Y me gustaría decir una cosa del Paris Saint-Germain. Me pareció el entorno, todo lo que ha trascendido de este partido, me pareció un poco antiguo. No me pareció propio del siglo XXI. Y lo destaco, por ejemplo, en la actitud del Paris Saint-Germain con los ultras del Paris Saint-Germain, ¿no? En las gradas hubo bengalas, que eso hoy en día es muy difícil de ver. Están prohibidas y los clubes ya se encargan de que no pasen bengalas. Y si se enciende una, se apaga enseguida. Después, el día anterior del partido, los ultras del Paris Saint-Germain fueron a molestar a los jugadores del Real Madrid al hotel. Pero eso se hacía antes, eso ya no se hace. No molestan a nadie, los jugadores no oyen el ruido. Son cosas antiguas, ¿no? Y después, también, la semana pasada salieron imágenes de los jugadores del Paris Saint-Germain conversando con los ultras de su equipo. Pero eso ya no se ve, eso. Usted dice que el Paris Saint-Germain salió derrotado. Quiso ganar fuera de los terrenos de juego lo que no podía ganar de ninguna manera dentro del terreno de juego. Bueno, salió derrotado. Salió derrotado. De esa manera era muy difícil ganar, ¿no? Pero el Paris Saint-Germain es un equipazo. Tiene unos jugadores que son espectaculares, pero no estuvieron. La impotencia de Berratti auto expulsándose. Por ejemplo. Demuestra que el Paris Saint-Germain no podía con el Madrid. No, no podía con el Madrid. Y no quería, porque hay fases del partido donde los jugadores del Paris Saint-Germain perdían la pelota y no se mataban por recuperarla. Sino que iban caminando, tranquilos, como si ellos fueran los que estuvieran ganando la eliminatoria. Le hemos preguntado a Don Mejor por el partido, ¿no? ¿Qué podía decir para los deportistas del Paris Saint-Germain y para Emery? Y Don Mejor nos ha dicho, fracasar se puede siempre. El Fútbol Aldivan, un programa deportivo cultural que se juega en Televisión Grupo Cero. Si quieren escribirnos, lo pueden hacer a la dirección que aparece debajo de la menina, elfútbolaldivan.com. Muy bien. Y una cuestión que le quería preguntar. O sea, ayer fue el partido del Real Madrid, fue un partidazo, es un éxito, ¿no? Pasar a la siguiente ronda. Pero mañana hay, como hemos comentado antes, juegan el Atlético de Madrid y el Bilbao. Y se habla poquísimo de estos partidos. ¿Por qué se habla tan poco de estos partidos? ¿No son equipos españoles? ¿No están jugando una competición europea? Sí, la Liga Europea. Pero ocurre que frente a la Champions, el resto de competiciones siempre tienen un segundo plano. A nivel europeo está la Champions, después está la Champions, en tercer lugar está la Champions y en último lugar está la Liga Europea, que tiene un prestigio menor, mueve mucho menos dinero. Los equipos que participan generalmente no suelen ser los campeones de sus países. No deja de ser un trofeo que tiene un prestigio, evidentemente. Pero frente a la Champions, que es toda poderosa, que mueve cámaras de televisión, dinero, sponsor, ¿no? Todos los grandes jugadores quieren ganar, quieren jugar, quieren disputar la Champions League. Incluso los propios entrenadores y jugadores de la Liga Europea la viven como un torneo de consolación. Así es como lo viven y como lo dicen Gaby cuando cayó el capitán de Atlético de Madrid, cuando quedó eliminado de la Champions, dice, sí, ahora vamos a ir a la Liga Europea, pero no es una cosa que ahora nos apetezca. Claro. Una vez que estás en la competición van a intentar ganarla, por supuesto. Y así deseamos que bien el Bilbao, bien el Atlético de Madrid, opten a disputar la final. Claro, porque los equipos suelen decir que a la Europa League les cuesta dinero al principio, en las primeras rondas. Pero luego llega un momento, como es en la actual, donde ya empieza a haber un rédito. Y por los equipos que ha mencionado, Atlético de Madrid, Bilbao, Arsenal, Borussia Dortmund, perfectamente podrían estar en la Champions. Queremos saludar a nuestros espectadores que nos siguen escribiendo y les recordamos que si el sábado, este sábado a las 7 de la tarde, quieren pasarse por la sede de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, vamos a presentar el libro Espejos sin Memoria de nuestro colaborador Hernán Kozak. Un poco de publicidad, un poquito. Están invitados a la presentación de este libro de Hernán Kozak, su tercer libro de poesía. El tercer libro de poesía. Para convencerles aún más, daremos un vinito español y algo de comer. Que cuando decimos los poetas del fútbol, tenemos fundamentos para decirlo. Sí, sí, estamos legitimados. Y como usted dice, la poesía patrocina nuestro programa. Y la poesía patrocina nuestro programa. Nuestro equipo, bueno, nuestro equipo. Bueno, un equipo que le tenemos simpatía a las palmas. Perdió el otro día con el Celta, pero va encaminado a salvarse. Está muy cerca de la salvación. Porque el Málaga lo tiene muy difícil. El Málaga cada vez lo tiene más difícil. Y Paco Gémez está consiguiendo con las palmas que, por lo menos, puedan creer que pueden salvarse. Me llama la atención de Paco Gémez que habla, habla mucho, ¿no? Genera polémica. Y siempre relacionada con el fútbol, ¿no? No es una polémica de despachos, ¿no? Es una polémica relacionada con el fútbol que le está dando sus frutos. En unos cursos que impartimos en la Federación Española, hablando con Paco Gémez, él nos decía que a él le gusta hablar para atraer el foco de atención de todas las cuestiones deportivas del club en el que esté. ¿Para qué? Para que dejen a los jugadores tranquilos. Para que los medios de difusión, la prensa, las gradas, no se dirijan a los jugadores. Entonces, pone el foco de atención en él, de todas las críticas, de todos los comentarios, de todas las discusiones, y que los jugadores se dediquen a entrenar tranquilamente y a salir a disputar el partido de fútbol. Y lo hacen en su justa medida, porque digo, ahora que usted decía eso, me acordé de Javier Clemente, que tenía una táctica parecida. Lo que pasa es que era excesivo, ¿no? Lo que se hablaba de él, extra deportivo. Sí, hacía un efecto boomerang. Volvía sobre él, pero sobrecargado con tinta negra. Claro, y yo creo que perjudicaba más que ayudaba al equipo. Como a veces le pasa a José Mourinho, ¿no? Que es un gran entrenador, pero a veces se habla demasiado de cuestiones extradeportivas, se habla poco de fútbol, ¿no? Mourinho, que sabes que le van a pagar casi dos millones de euros por comentar para la televisión rusa el Mundial. Sí, algo he oído, que parece que va a ganar más que Messi. Más que Messi. En cuatro días, de comentarista para la televisión rusa, va a ganar 1,9 millones de euros. Bueno, yo por menos no voy. Usted y yo iríamos por... No, por menos no. Por menos no. Así que las televisiones del mundo ya saben dónde está nuestro límite para ir a comentar el Mundial. Por favor. Bueno, queremos agradecer también a los medios de difusión que están recibiendo nuestro programa y los elogios que estamos recibiendo, los comentarios que nos animan a seguir participando. Seguiremos enviando nuestro programa que, como ustedes saben, lo pueden ver en Televisión Grupo Cero un día u otro porque queda colgado en YouTube para todos los medios de difusión y todos los espectadores. Si quieren hacernos alguna pregunta, pueden hacerlo aquí donde, debajo de la menina, elfútbolaldivan.gmail.com Y el sábado a las 7 de la tarde, Espejos sin memoria, de Hernán Cozart, en la sede de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Princesa 13, de Madrid. Sí, 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 sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Ayer ganó Liverpool y Oporto empatado 1 a 0. Sí. Posiblemente sea el último partido, dicen, de Casillas en Champions. Claro, porque parece que no renueva con el Oporto y entonces ahí se le abren diferentes equipos. No se sabe si la Liga China, no se sabe si la Liga Norteamericana, pero parece complicado que algún equipo europeo con opciones de Champions pueda contratarlo. Me parece que va a iniciar una nueva aventura. Como en su día hizo David Villa, o hizo Mitchell, Butragueño, Guardiola, ¿no? En determinado momento de su carrera decidieron conocer otras culturas y tal vez formarse para futuros proyectos. Y no nos olvidamos, y también queremos felicitar, que el Real Madrid cumplió ayer 116 años de historia. Hace 116 años que se fundó el Real Madrid. Justamente en el partido ayer, ganando en el Parque de los Príncipes. Por primera vez en su historia ganó en ese estadio. Bueno, felicitaciones a todos los merengues. Sí, fue un buen regalo para los aficionados. Sí, un gran partido, un gran partido y un buen regalo. Y lamentar el fallecimiento de dos deportistas. Uno, el utillero del Movistar, de Fútbol Sala, y otro, el capitán de la Fiorentina, Astori. 31 años tenía. Sí, muy joven. Muy joven, criado en Milán. Capitaneaba a la Fiorentina. Según los médicos, las causas de la muerte han sido muerte natural, aunque se está haciendo un estudio que va a tardar unos 60 días en tener resultados definitivos. Bueno, una conmoción. Ayer se guardó un minuto de silencio antes del partido. Una conmoción para todo el deporte. Y, bueno, animamos a que la gente se siga cuidando. No solamente físicamente, sino también anímicamente. Todos los deportistas que están en alta competición sufren grandes tensiones, conflictos, que a veces se canalizan de una manera inadecuada, produciendo un desenlace fatal. Al fútbol español le tocan, ¿no? Le tocan estas noticias. Digo, porque recuerdan a Dani Jarque, recuerdan a Puerta. Sí. Entonces, son noticias. A mí me gustaría felicitar a la Liga Italiana, que suspendieron esa jornada. Y me gustaría felicitar a la Fiorentina, ¿no? Porque mire qué detalle ha tenido. La Fiorentina estaba negociando con su capitán una ampliación de contrato. Bueno, la Fiorentina le amplía el contrato y ese dinero se lo da a la familia del jugador. Va para su familia. Una familia joven, con niños. Entonces, es un gesto, la verdad, que el mundo del fútbol... Y el dorsal con el que jugaba, el número 13, se va a retirar y no lo va a lucir ningún otro jugador. En homenaje a Astori. ¿Y qué tal los jugadores que se quedan en la Fiore? Debe ser, va a ser difícil, ¿no? Continuar, terminar el campeonato. Tienen que elaborar el duelo de la muerte de un compañero, ¿no? La cercanía de que podría haber sido cualquiera de ellos, ¿no? Es un golpe fuerte y, evidentemente, una situación de duelo que tienen que elaborar de la mejor manera posible. Sí, sí. Yo, queremos creer que están recibiendo apoyo psicológico, todo el equipo, el staff directivo, los entrenados, cuerpo técnico y, fundamentalmente, los jugadores italianos. Sí, sí, sí. Claro, porque es algo muy fuerte, ¿no? Es un impacto. En la Liga Española le preguntaron, ¿no? Algunos jugadores que coincidieron con el capitán de la Fiorentina porque... Joaquín. Joaquín estuvo jugando en la Fiorentina. Hace una pretemporada con usted y estaba impactado, ¿no? Con cosas fuertes, con gente joven, ¿no? Y lo que usted dice, claro, se muere el capitán, pero me podía haber tocado a mí, ¿no? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué empieza a pensar el jugador? ¿Qué miedo? ¿Qué sucede ahí, no? El cardiólogo español Farré aconseja que en una edad de alrededor de los 10-12 años se haga estudios cardiológicos a los chiquitos que están en competiciones nacionales porque se puede detectar alguna serie de datos que señalan que puede haber algún fallo cardíaco, ¿no? Y lo que también consideramos importante es que es en situaciones de cambio en los grandes deportistas cuando van a ser padres, cuando fichan por un gran club, cuando cambian de ciudad... Situaciones de cambio, de gran tensión, en jugadores muy jóvenes, ¿no? Porque los deportistas de alta competición no dejan de ser sujetos que tienen una gran juventud entonces nosotros aconsejamos que siempre en esas situaciones de cambio, de tensión, ¿no? Hay algunas entrevistas con psicoanalistas para poder poner palabras a esas fantasías, a esos temores, a esas ambiciones a esos fracasos o a esos éxitos que a veces no se saben tolerar, ¿no? En todos los clubes debería haber un grupo de psicoanalistas que atendieran a los deportistas tanto en la cantera, los chavales que empiezan, 10-12 años hay chavales que ya tienen agentes de futbolistas porque piensan que pueden ser figuras ya con 10-12 años se los piensan como posibles figuras entonces se está generando en ellos una tensión enorme y en los grandes deportistas que ya ganan mucho dinero y que son mirados con lupa pues igualmente hay ciertas situaciones anímicas que deberían ser elaboradas con palabras conversando con un especialista que sepa escuchar si algún obstáculo puede estar coadyuvando o puede estar perjudicando la evolución física y anímica de un deportista Bueno, algún día podríamos hablar, ¿no? en algún programa en su libro, en su último libro, habla de Messi que Messi también cuando era joven tuvo algunos inconvenientes que bueno, fueron escuchados y parece que... bueno, parece, ¿no? es evidente que salió adelante Claro, tenía un problema con la hormona de crecimiento en concreto Leo Messi el tratamiento era muy caro en su club de origen en Argentina no lo podían pagar el Barcelona dijo que se hacía cargo del tratamiento los padres de Leo dijeron nos vamos a ese club por la ambición deportiva del jugador y porque además van a hacerse cargo de su salud con lo cual Leo Messi le está agradecido enormemente al Barcelona y siempre lo estará, ¿no? aunque termine su vida deportiva volviendo a su Argentina natal y a sus equipos de origen, ¿no? Claro, porque el Barcelona lo escuchaban hubo Messi tuvo después otro periodo donde se lesionaba regularmente y cada vez que se lesionaba volvía a Argentina Así es Hasta que vino Guardiola Así es, nosotros mandamos una carta al cuerpo médico del FC Barcelona porque nos dimos cuenta que en cada lesión muscular que era bastante frecuente el pibe volvía a Argentina entonces nosotros le propusimos que diese más tiempo de vacaciones en navidades, en el verano en estos periodos que podía estar 10-15 días en Argentina y que al estar más tiempo sin necesidad de estar lesionado podía disminuir la frecuencia de las lesiones El cuerpo médico del FC Barcelona escuchó habló con Guardiola coincidió con la llegada de Guardiola que era muy sensible Guardiola es un entrenador muy sensible a las cuestiones anímicas a las cuestiones creativas a la poesía y empezó a implementar esta medida en el jugador le daba más tiempo de vacaciones más tiempo Era como, no hace falta que te lesiones para que vayas a Argentina Efectivamente Puedes ir sin lesionar Efectivamente Y desde entonces, bueno los resultados no vamos a decir que es causa-efecto pero uno de los factores que han influido en la evolución del jugador Como en su día mandamos al Real Madrid que no sabemos si nos han escuchado que a Gareth Bale que tiene dificultades con el castellano motivo por el cual está muy incomunicado se encuentra muy solo y su músculo sóleo suele lesionarse con cierta frecuencia Entonces, el poder comunicarse el poder hablar castellano ya que estás en un equipo que juega en España facilitaría estas cuestiones que no son baladí Hay que seguirlo, Gareth Bale Ayer fue el único jugador de la plantilla que no se quedó en el campo aplaudiendo a los seguidores que habían acompañado Que habían acompañado hasta París al equipo Son detalles son detalles los pequeños detalles que señalabas tú que hacen ganar partidos o campeonatos o que hacen no ganar partidos o campeonatos aunque gane el equipo Aunque gane el equipo no puedes festejarlo con tu afición Entonces, hay algo en ti que no puede ganar hay algo en ti que no sabe comunicarse con los compañeros que no sabe comunicarse con la prensa deportiva que no sabe comunicarse con la afición Bueno ¿Qué nos trae para finalizar el programa? Un poema que se lo vamos a dedicar a Gareth Bale de La patria del poeta de Miguel Oscar Menasa Es el número 13 Escribir hasta romperse las manos escribiendo Del hombre solo amo su futuro sus explosiones Me debo a mí y me debo a todo el universo Me veo cantando las vidalas hasta quedar sin voz Me veo mirando las estrellas hasta que mis ojos queden sin luz Abro la boca y miro como el mundo se parte mil pedazos Áspera roca Estoy empecinado en creer que todo cambiará Muy bien El fútbol al diván Un programa deportivo cultural que se juega en televisión Grupo Cero Si quieren escribirnos pueden hacerlo a elfútbolaldivan arroba gmail punto com Bueno Suerte para todos los equipos españoles que van a competir el jueves en Liga Europea Seguiremos informando de la Liga Española La semana que viene de nuevo tenemos Champions con el Barcelona y con el Sevilla Con el Sevilla Y les esperamos un próximo programa Muy bien Muchas gracias El fútbol Altiva ¡Suscríbete al canal! Gracias.